Ah, el Diego y los amamos, el Diego y los amamos Hoy me emborraché, pa' sentirme vivo Pero más recuerdo es esa noche que pasé contigo Ya me desvelevé, ya hay cuatro días seguidos Y voy por el quinto y el alcohol lo queda todo en mi sentido No logro olvidarte, aunque con otro tú me olvidas No me importa nada más que encontrar la salida Ya tomo tu rumbo, la que fue amor de mi vida Y yo sigo drogado, hundido en la bebida Me mata el silencio y me mata la soledad Me mata la sospecha que no hablas con la verdad Yo sé que tienes a alguien y que no es una amistad Que es un hijo de puta que te gustó en la intimidad Pero va, te juro nena te voy a olvidar Y entre más me pase el tiempo menos voy a recordar Todas esas putas noches que pasamos sin pensar Que esto no valía verga y que ya no iba a regresar El tiempo que gastamos y que desperdiciamos Cuando juntos dormimos y juntos despertamos Cuando desayunamos, comimos y cenamos Nadie sabe lo que tiene, hasta después lo valoramos ya Hasta después lo valoramos ya Hasta después lo valoramos ya Hasta después, hasta después, hasta después Y el alcohol lo quedó en mi sentido Y me quedé esperando Y como siempre estoy pensando Si tú andas con otro, qué chingado está pasando Mi mente me traiciona por lo que ando imaginando Pero créeme que te noto como que la andas cagando Finges que no es cierto, pero eso se siente Ni sacando cuentas tienes tiempo indiferente Eres una perra con los aires de decente Vas y chingas a tu madre por llevarte mi presente Me quedo pendiente, solo un par de cosas Como aquellas noches, como aquellas rosas Que nunca presumiste cuando de lejos viste Que yo te las llevaba de chiste Me sonreíste pero triste A huevo me diste donde pudiste Pero sé que un día vas a pagar Todo lo que me hiciste ya no existe El amor que tenía lo extinguiste Lo pisaste, lo vendiste, la cagaste, le mentiste Hasta después lo valoramos ya Hasta después lo valoramos ya Hasta después, hasta después, hasta después De ella Y solamente porque duele Por eso escribo Música 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 Música